Hola, conozcamos algunos personajes gays que aparecen en cuentos y novelas de la literatura, pero hay que tienen como escenario Lima. Los Inocentes, o Lima en Rock, fue una colección de cuentos de Ovaldo Reynoso que causó mucha polémica en su momento. Allí aparecen personajes jóvenes y muy entrañables, como por ejemplo Cara de Ángel, que en una pelea con Colorete tienen casi un encuentro homoerótico. O El Rosquita, un muchacho lleno de ternura y que trata de ser distinto. Pero su entorno, es decir, Lima, lo humilla y oscurece su alma. Cómo no recordar la parte final de este texto. Pero sé que eres bueno y que algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia. Duque debe ser la primera novela con temática gay que apareció en nuestra literatura y retrata a la clase alta limeña llena de vicios, lujos y sirvientes. El personaje principal es Teddy Cronchell, un representante de la burguesía limeña. Joven ironista y delicado, vuelve a vivir a Lima después de 10 años de haber estado en Europa, donde tuvo amantes hombres, consumió cocaína y era ácido de los burdeles. En Lima continúa con ese estilo de vida y hasta se hace novio de Bati, pero al mismo tiempo se convierte en el amante de un hombre mayor. En la historia aparecen lugares icónicos de Lima, como el Club Nacional en la Plaza San Martín, un espacio donde convivía la crim de la crim de la sociedad peruana. O la Calle de la Amargura, que debe tratarse de la cuadra 9 de la calle Camaná, a donde nos gusta ir a comprar nuestros libros. Una rara peste ha aparecido y está matando a varios homosexuales. Los enfermos son rechazados por toda la sociedad. Ante esto, un homosexual y travesti, dueño de un salón de belleza, decide convertir su negocio en un moridero para estos enfermos. Es más o menos la trama de esta icónica novela llamada Salón de Belleza de Mario Bellatín, llena de violencia y mucha crudeza, pero también de belleza y de grandes gestos humanos. Eduardo encuentra el cuerpo de Julia, su amante, sobre una mesa de mármol en la morgue de Venecia. A partir de ese momento recuerda sus experiencias de adolescencia y juventud en la selva peruana, en Milán, Venecia y Roma. Y recuerda también a Giuliano, es decir, Julia con Ano, un hombre joven, fuerte y atractivo de quien se enamoró en la juventud. Y quien inicia sexualmente a Eduardo, pero luego se convierte en un empresario vulgar, obeso y que no piensa más que en crear fábricas. Es una gran novela que combina lo vanguardista, lo poético y hasta lo policial. En el cuento Lorencita de Manuel Atanasio Fuente aparece lo que debe ser el primer personaje travesti de nuestra literatura. Lorenzo es un niño afeminado y discriminado por no ser lo que se espera de un hombre de la época. Pero al ser adulto tiene éxito en los negocios. Lamentablemente cae en la ruina y tiene que travestirse para sobrevivir. Al lado de otras tapadas compite para poder vivir en escenarios como por ejemplo la Plaza Mayor de Lima, que en palabras de Atanasio Fuente es un refugio para las ánimas que como las de Limbo no tienen un lugar determinado. A propósito, la casa de Atanasio Fuente todavía existe y está en la cuadra 3 del Girón Miroquesada en pleno centro histórico de Lima. Un penal peruano como la sucursal del infierno en la tierra. Y el sexto es uno de los más tristemente célebres en Lima. Y ahí ha llegado como preso político el joven estudiante Gabriel, quien es testigo del horror, la miseria y la extrema violencia del sistema carcelario peruano. Todo esto lo vemos reflejado en la novela El Sexto de José María Arguedas, inspirada en sus experiencias justamente en ese penal. Quizás el personaje más célebre de esta novela es La Rosita, un marica ladrón que vive sola en una celda en las palabras de Arguedas. Y en los pabellones de esta cárcel solo existe la violencia sexual, la locura y la miseria. Las altas paredes que salen en este video son del viejo El Sexto, hoy convertido en comisaría. Sígueme para saber más sobre el arte y historia de Lima. Nos vemos.